En este día yo le vengo a cantar, al ser más lindo de este mundo que la vida, me pudo regalar. Yo sé que eso con nada te lo puedo pagar, por eso esta canción madre te quiero dedicar. Tú siempre me dijiste, hijo tú tienes algo especial, lucha por lo tuyo Brandy que tú lo vas a lograr. ¿Y quién diría que esto iba a lograr? ¿Y qué canciones madre te iba a dedicar? Tú siempre me dijiste, hijo tú tienes algo especial, lucha por lo tuyo Brandy que tú lo vas a lograr. ¿Y quién diría que esto iba a lograr? ¿Y qué canciones madre te iba a dedicar? Tú eres tan hermosa como el pétalo de una rosa, mi doncella, es mi universo la más bella, tan hermosa. Como el pétalo de una rosa, mi doncella, es mi universo la más bella, estaba dedicada pa' la que me trajo aquí. No pienses que es para mi novia, si no es pa' mi mami, para esa misma, la que no puedo olvidar. La que me cargó nueve meses sin poder renegar, para esa misma, la que no puedo olvidar. La que me cargó nueve meses sin poder renegar, tú por siempre me cuidaste, la buena y mala nunca me abandonaste. Por siempre me cuidaste y yo sé que tenía que trabajar toda la semana, para que no me faltara la comida ni a mí ni a mi hermana. Me la paso yo pensando, donde vivíamos nos estaban echando, yo sin hacer nada se miraba en un rincón llorando. Pero el tiempo pasó y dio una linda casa a mi roca, le regaló mi abuelito un 31 de diciembre falleció. El señor se la llevó y un vacío en nuestros corazones, ella lo dejó. Yo sé que en diferentes ocasiones tú me has hecho el llamado, ahora quiero entregarme de corazón para ser perdonado. Yo te he saltado, ¿qué diría? Que la Biblia yo leería, diario yo me pongo a doblar rodillas, agradeciéndole a Dios por el pan de cada día. Yo sigo en la mía, sin hipogresía, con esto me despido, en mi canción a los que tiene su madre viva. Ámbela y respétela de corazón, porque madre en esta vida solo hay una, y tenerla viva hoy en día es una gran fortuna. Tú siempre me dijiste, hijo, tú tienes algo especial, lucha por lo tuyo, Brandi, que tú lo vas a lograr. ¿Y quién diría? Que esto iba a lograr, y que canciones madre te iba a dedicar. Tú por siempre me cuidaste, la buena y mala, nunca me abandonaste, por siempre me cuidaste. Yo sé que tenía que trabajar toda la semana, para que no me faltara la comida de a mí y a mi hermana. Yo, quiero que sepas, lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo, gracias por la vida, gracias por tu amistad, tu cariño y tu sinceridad, que es la mía. Quiero que sepas lo mucho que te amo, mamá, este es para ti, y a todos los que tiene su madre, ámenla, porque madre solo hay una. Y ahorita que la tienen viva, aprovechenla, y las que no las tienen viva, que Dios las tenga en su santo manto. Tú sabes, dímelo DJ Fox, tú sabes, la lenda en la calzona, el n de Brandi, 2021, te amo, mamá. ¡Gracias!